Este año no hemos conseguido tres victorias seguidas, tampoco habíamos conseguido dos y fuera de casa tampoco. Y la verdad que ahora, con ganas de sumar otros tres puntos y encadenar tres victorias seguidas y de seguir trabajando. Al principio no estaba adaptada a la categoría y poco a poco vas trabajando, te vas haciendo en los entrenamientos, en los partidos que voy jugando. Y ahora sí que creo que llevo una buena línea, estoy rindiendo bien y así tengo que seguir. El míster es el que decide y parece que le gusta más la posición de central. Sí que es verdad que en pretemporada algún partido también juega de pivote, pero luego poco a poco con los entrenamientos y los partidos pues me he ido poniendo de central y yo pues adaptándome también a esa posición que ya había estado antes ahí. Y la verdad que tampoco me importa jugar de pivote, de central, lo importante es jugar y así que estoy contento. Se estaba hablando mucho de fichajes, de que querían traer un central y dices, bueno, pues si lo van a traer y al final ves que ya está aquí. Al final lo que intentas es ganarte el puesto o seguir trabajando duro durante la semana para ganarte el puesto. Y a raíz de lo que dices un poco de que lo hubieran traído y las oportunidades que he tenido, pues bueno, hay veces que he jugado porque no había otra persona para jugar y otras veces que yo creo que redondió bien y al siguiente partido me mereció jugar. Sí que ha habido semanas que hemos estado más desanimados, pero bueno, al final esto si las cosas queremos sacarlas adelante hay que poner la mejor cara posible, trabajar bien para que salgan las cosas. Entonces pues ahora por suerte estamos teniendo una buena racha y tenemos que seguir así. Al final hay rivales más duros que tenemos que pelear más y eso sí que nos está costando un poco más. Pero bueno, la idea la tenemos que cambiar también ese tipo de partidos y seguir trabajando duros y si tenemos que jugar como nos propone el rival, pues hacerlo. Y en este caso, pues este fin de semana yo creo que somos nosotros los que tenemos que proponer el juego e intentar sacar el partido adelante.